¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Premium World y para los que siempre nos preguntaron ¿Cuándo íbamos a tocar el Zombie? Bueno, el día llegó. Luego de tres años vamos a trabajar nuevamente el Zombie. Hay muchas cosas que hacerle. El carro como ya les mencioné, tiene tres años que lo hicimos. Nunca más lo volvimos a encender. Entonces, vamos a ver qué nos vamos a encontrar. Aparte, lo queremos llevar a la pista. Tenemos una semana exactamente para llevarlo a la pista y lograr que el carro se comporte bien. Pero primero, lo primero, encenderlo. Vamos a ver que nos vamos encontrando poco a poco durante el proceso y la idea es sacarlo a la calle, probarlo al lado de un pisón de verdad y ver qué sucede. Así que si quieres ver todo lo que haremos en el Zombie, sigue viendo este video. Y bien, luego de tres años, lastimosamente, así es como luce nuestro querido Zombie. Completamente sucio. Todo lo que en su momento era nuevo. Está todo oxidado. Bueno, ahora lo levantamos bien, pero ya vi que los ejes también se oxidaron. Pero recordemos que todo este carro se hizo nuevo. Así que no me preocupa. En verdad, muchas cosas. Adentro, el interior, de verdad que está tal cual lo dejamos la última vez que lo usamos. Cuando, bueno, la única vez que lo usamos, que lo manejó Vicente Aguilar. Aquí arriba te dejo el link del video si no lo has visto. Ya conseguí una batería. Conseguí los relays porque debo cambiar los relays. No sé si funcionen o no, pero de seguro los voy a cambiar. Quité los fusibles viejos porque voy a poner fusibles nuevos. Y bien, el motor. El motor lastimosamente está todo tirado, todo sucio. En teoría debería lavarlo, pero es lo último que haré. Cuidado que ni lo haré. Si el carro enciende y funciona perfectamente, lo llevo a la pista tal cual está, sucio. Bueno, claro, al final lo lavo un poco, pero nada, todo está intacto. Todo está intacto como lo vieron cuando lo hicimos. De seguro, la bomba de gasolina, que es esta que tengo aquí, eso está trancado. ¿Por qué? Porque este carro quedó con gasolina y tres años tirado, esa bomba tiene que estar dañada sí o sí. Y de salida no voy a coger dolor de cabeza. Yo tengo una bomba de repuesto. Lo primero que vamos a hacer es entonces botar la gasolina, sacar la bomba de combustible, cambiarla. Entonces acá adentro lo que vamos a hacer simplemente es montar nuevo relay, nuevos fusibles y encenderlo. El aceite yo sé que es nuevo. Este aceite lo cambiamos antes, perdón, después que lo usamos. El aceite si ven, no creo que se aprecie, pero está súper limpiecito y está a nivel. Si enciende en caso tal, cambiamos las bujías. No sé si los inyectores estén trancados, no sé. Lo primero lo primero, bomba y hacer que el carro por lo menos dé estar. Bien, bomba vieja afuera. Incluso le pegamos ya y no sirve. Esta bomba no sirve. Aquí tenemos nuestra bomba auxiliar. Es una bomba de repuesto. Aprovechamos y desarmamos por simplemente revisar el filtro de gasolina y miren todo lo que salía dentro del filtro. Y sigue saliendo. Hay más basura en el filtro de combustible, pero la buena noticia es que junto a la bomba teníamos un filtro de línea de repuesto. Entonces igual, vamos a abrirlo, revisar que todo funcione bien. Ya esta la revisamos y funciona perfectamente. Si el filtro está limpio, lo montamos junto a la bomba, le tiramos gasolina nueva al carro y vamos a la parte eléctrica. Bien, por suerte teníamos un filtro de línea de repuesto. Miren cómo luce. Bueno, está completamente limpio, completamente nuevo versus el que tenía el zombie luego de tres años estar estacionado con gasolina. Ahora, estos de metal se puede limpiar. Claro que se puede limpiar, pero adentro ya tiene bastante óxido. Adentro usa una especie de sprint. Este sprint también tiene óxido. Se puede limpiar, claro que se puede limpiar, pero prefiero meter este que sé que está completamente nuevo y limpio junto a nuestra bomba de repuesto. Así que voy a armar. Todo nuevamente, como les mencioné, y vamos a la parte eléctrica del zombie. Bien, tenemos nuevamente ya todo montado, su filtro, su bomba lista. Ya tenemos gasolina. Igual, todo se va a quedar aquí afuera viendo que la bomba encienda, que levante presión también. Me va a avisar que levante presión. Lo que me tiene inseguro son los inyectores. Estos son los más seguros que estén trancados. Pero bueno, vamos a ver si hacemos la parte eléctrica. Y la parte eléctrica de hecho, no hay ningún problema. Bueno, necesito conectar. ¿Cómo? Acá la tengo. Aquí están los relays nuevos. Ayúdame ahí. Ok. Los relays nuevos. Igual, si enciende, esto se quita y se ponen fijos acá en su posición. Ah, fusibles nuevos. Lo que no me acuerdo es si yo creo que solamente era ignición que controlan la computadora, bomba de gasolina y abanico. O no me acuerdo del orden. Esto igual no sirve. Ok. Batería. Positivo. Negativo. Ni siquiera vamos a hacerle pausa al video. Voy. Neusto. Ok. Ignición. Debe prender la computadora. Ok. Perfecto. Encendió la computadora. Tenemos pantalla. Este debería ser la bomba de gasolina. No estoy seguro. ¿Levantó presión? Encendió. Sí, acá se escuchó. ¿La presión? Levantó. Como 10 psi. Ok. ¿Cuándo va? Ya. 50 psi. 50 psi. Ok. Voy a apagar el switch este para darle start porque esta batería no sé cómo está. Así que vamos. Ok. Vamos otra vez. Dale a la mariposa. Dale al throttle. Abra un poquito el throttle. Ok. Ay. Ay, papá. Tres años, bro. Tres años. Ok. Alternador funcionando perfectamente. Está bien. Ay, inició bien. Temperatura pulacera está bien. Ok. No tengo sensor de oxígeno. Me indica que el sensor está desconectado. Lo más seguro es que se lo haya quitado para alguno de estos carros. No sé. Ay, papá. Ah, sí. Me falta el sensor de oxígeno. Pero ahí, por eso que no me marca. Y por eso que no está emparejando la mezcla. Pero está bien. Tres años sin encenderlo. Perfecto. Ok. Algo que me llama mucho la atención. Presión de aceite excelente. Excelente. O sea, un carro tiene tres años tirado. Presión de aceite en baja en 80 psi. Perfecto. Temperatura de aire bien. Temperatura pulan bien. Ah, que estoy bien contento. Bien, bien contento. Bien, ya sabemos que el abanico está andando. Lo acabo de activar. Está perfecto. Las llantas son las que están trancadas. Pero es que estos frenos, imagínense, en tres años que no se usan. Es mucho. Pero atrás está más suave. Lo que voy a hacer es que lo voy a poner en primera. Y ver que todo esté funcionando. Que todo esté funcionando perfectamente. A ver. ¿Giró? Bien. Ahí está girando en primera. Ok. Perfecto. Perfecto. Adelante. Está bastante lenta esa llanta. Así que hay que revisar esos frenos. Vamos a ver el lado acá. Tengo que revisar este freno también. Ok. Y esta sí está girando prácticamente a la misma velocidad que la de atrás del lado izquierdo. Así que estos dos lugares cruzados tengo que revisar que todo esté bien. Pero el sistema está funcionando perfectamente. Bien. Luego de tres años, de verdad es impresionante como estos motorcitos de Honda arrancan tan fácil. De verdad impresiona, impresiona mucho. Solamente de que gasolina, los relays nuevos y ya le dimos estar y listo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a revisarlo por abajo. Ya les he hecho un vistazo. Ya les muestro. De verdad que se ve prácticamente igual a como lo dejamos cuando lo armamos. Así que vamos a revisarlo. Para que ustedes mismos vean lo que no hace falta para tirarlo a la calle y en mi persona manejarlo por primera vez. Este carro nunca ha sido manejado, perdón, solamente por Vicente una vez. Y de ahí, como les mencioné, se guardó durante tres años y pues ya hasta hoy o quizás mañana. Porque hay unas partes que necesitamos para poder tirarlo a la calle. Ok, aquí adelante todo perfecto. Todo tal cual quedó. Cero, lógicamente, cero leak de aceite aquí. Todo está perfecto. Todo es nuevo. Todo está perfecto. Cero leak en la transmisión. Cero leak en el transfer. Lo que sí noté es que tomó óxido en el eje cardán o eje de mando. Pero esto nunca se pintó. Esto simplemente estaba en una pintura base. Cero problema de leak en el acople viscoso. Que fue el que nos reconstruyó Vicente Aguilar de Backboard. Diferencial trasero. Cero leak, cero nada. Los ejes sí se oxidaron atrás un poco. Pero nada que un poquito... Ok, como les decía. Nada que un poquito de lija y pintura puedan solucionar. Todo está perfecto. O sea, todo está tal cual lo dejamos. Excepto los bujes de los LCA. De los brazos de control inferiores. Que son estos de aquí. Los bujes se dañaron por completo. Luego de tres años tirados. Se dañaron por completo. Pero no hay problema. Porque yo sé que Hub City usa el mismo tamaño de buje de los LCA que hace... De los bujes LCA que hace con dos. Así que no tengo problema. Acá atrás simplemente es... Ay, qué escándalo. Atrás simplemente revisar que todos los tornillos estén apretados. Que todo esté funcionando bien. Quizás le tire un poquito de pintura a esto. Adelante los bujes están perfectos. Porque estos son de Energy Suspension. Eso es indañable. Eso no se daña. No sé si indañable es una palabra. Pero no se daña. La cosa es que eso nunca se daña. Y qué más... Ok. Tengo que revisar los frenos. Como les mencioné. Esto no gira. Voy a desarmarlos. Igual acá adelante está duro. El carro ni siquiera está en cambio. Atrás igual... Voy a desarmarlos para revisar. Pero atrás sí gira fácil. Atrás gira súper fácil. Pues nada. Simplemente revisar lo que les mencioné. Cambiar los bujes esos. Y vamos a tirar el carro a la calle. Como está con 95 octanos. Gasolina de común y corriente. Y vamos a pisarlo con el mapa de 95 octanos. Que creo que tenía 400 caballos. Pero todavía faltan. Vamos a hacer todo esto y vamos avanzando. Ok. Así es como lucen los bujes que venían originalmente en los brazos de Hope City. Completamente dañados después de tres años. Lo que hicimos fue que no íbamos a esperar hasta mañana. A comprar los Skundos. Que cuestan 20 dólares. Solamente dos de estos. Versus. Esto que tengo en la mano. Que cuestan 1.50. Es decir. 3 dólares cada uno. Me salió en 22 dólares. Comprar todos los 12 bujes de estos. Versus. 120 dólares. Me costaban los Skundos. Entonces lo que voy a hacer es que simplemente uso estos. Los corto por la mitad más o menos. Y ya quedan como este aquí. Y de hecho la calidad. Me atrevo a asegurar que es mejor que la de Skundos. Así que. Nada. Cuesta más trabajo. Lo puedo resolver hoy. Y. Me ahorro prácticamente 100 dólares. En simplemente 12 bujes de estos. Ok. Ya tenemos todos los bujes puestos. Ahí los ven. Diferencia enorme. Ahora sí. De verdad que. Está perfectamente. Y lo mejor. Es que. Nos ahorramos exactamente 80 dólares. Como les mencioné. 120 nos costaban los Skundos. 20 dólares nos costó. Estos bujes que resultan ser de Nissan NP300. De la parte que van en el chakra. Así que. Bueno. Ahí está el dato ya. De gratis. Si alguno necesita. Esos bujes. Lo que vamos a hacer es. Revisar el sistema de freno. Atrás. De verdad que está bastante libre. Pero adelante. Adelante está completamente. Trancado. Entonces lo que vamos a hacer. Es que vamos a revisar completamente. Todo el sistema. Vamos a sangrarlo nuevamente. Y en teoría. Ya podríamos. Poner el carro a andar. Ya tenemos el carro listo. Nos faltaba la abrazadera. Ojalá no la bote. Otra cosa que tenía que acomodar. Era el cable de TPS. Porque lo habíamos hecho con serie B. Pero al final lo hicimos con serie K. Y tenemos nuestro amigo Diego Botello. Chata. Saludos. Ya tenemos los cinturones. Yo no quepo en esta silla. Aquí caben dos Eduardo en esta silla. Y los pies no me llegan al final. Pero bueno. Hacemos el intento. Ya tenemos la cámara allí. La GoPro. Tenemos la batería sujetada. Tenemos ya el sensor de Y-Band funcionando. Vamos a sacarlo con las llantas de calle normal. Estos son llantas chinas. Tienen como 400 de threadwear. Así que. Simplemente va a patinar bastante. Igual el carro no tiene launch control activo. Simplemente vamos a sacarlo como a 2000. Entre 2000 a 4000 revoluciones. A ver cómo se comporta. Y vamos a pisarlo progresivamente. Él tampoco tiene el bus progresivo. Mediante los cambios. Mediante velocidad. Él no va metiendo el bus by gear. Así que. Vamos a probarlo. Igual tiene gasolina 95 octano de estación de combustible. Así tiene si no me equivoco 400 caballos. Igual aquí arriba te doy el link del video cuando lo tuneamos. Y nada. Vamos a sacarlo a la calle y ver cómo se comporta. Bien. Primera vez que voy a manejar el zombie. La verdad estoy bastante ansioso. Nervioso. Ya tenemos nuestro cinturón. Como les mencioné. Tenemos la GoPro. Ya les muestro aquí adelante. Cómo se ve el carro. En verdad. Y así es como luce el zombie por dentro. De verdad que. Nada. Vamos a ver qué pasa. Ahí tengo la computadora. Para hacer el data log. Envíos a hacerlo al túnel. Y revisar que todo esté bien. Envíos a hacerlo al túnel. Y revisar que todo esté bien. Y revisar que todo esté bien y mejor. Y revisar que todo esté bien. Ahí se acerca. Bien. Sonidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!